¿Qué es la renta fija de High Yield? La renta fija High Yield es uno de los activos que mejor se ha comportado en los últimos dos años. Ahí ha contribuido fundamentalmente la reducción de los diferenciales entre este tipo de activos y los bonos gubernamentales. Hay que tener en cuenta que tras la quiebra de Liman, estos diferenciales se fueron a niveles de máximos históricos. Y con este proceso de compresión, lógicamente, el precio de los bonos se ha visto muy beneficiado. Si bien es cierto que gran parte del recorrido se ha realizado, todavía estaríamos por encima de los niveles de medios históricos. Con lo cual, aún quedaría una parte por realizarse. Asimismo, hay que considerar que la recuperación económica y los buenos resultados empresariales pueden ayudar a que este tipo de compañías no tengan problemas para hacer frente a los pagos tanto de los cupones como de los principales. Con lo cual, es uno de los activos en los que podríamos invertir. Asimismo, la tasa de impagos o defaults se ha visto también como ha sido muy inferior a lo que se prevían y descontaban los mercados. Y también ha contribuido al mejoramiento de la categoría. Entre los fondos de la categoría que podríamos invertir, lo haríamos a nivel global con un fondo de Goldman Sachs. El Goldman Sachs Global High Deal. Es un fondo con un amplio histórico de aproximadamente 12 años. Tiene, dentro de lo que cabe, dentro de la categoría, una calidad crediticia relativamente alta, que sería de B. Y también es una cartera muy diversificada. En cuanto a la composición del fondo, está muy diversificada, con aproximadamente 450 emisores y prácticamente 850 líneas, lo cual el posible nivel de impagos no le afectaría excesivamente. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que el nivel de impagos que ha tenido este fondo está por debajo de sus índices de referencia y no llega al 2%. Nosotros creemos que hacer el aproximamiento a través de un fondo global es más interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el 85% de las emisiones se suelen hacer en esta categoría en Estados Unidos. Y es importante tenerlo diversificado también hacia Europa y en menor medida hacia países emergentes. Nosotros creemos que el High Deal todavía puede ofrecernos cierto recorrido y con el fondo de Goldman Sachs podemos captar gran parte de la tendencia. Y es importante tenerlo diversificado en esta categoría.